Muy buenas a todos, soy Aurelio Morales, él es Óscar Castellano y el reto de esta semana va a ser una espuma fría con nata. Tenemos hidratando una cola de gelatina, la vamos a diluir en nata. Mezclamos bien, fruto rojo sobre la nata. Importantísimo siempre colar, señores. No nos puede quedar ninguna pepita o trozo de gelatina que no haya diluido bien porque se nos obstruye el cabezal del sifón. Y por último, añadimos al sifón. Hay que ir añadiendo estas cargas de NO2, una a una. En el caso de que la espuma lleve grasa y sea fría, aún tiene más importancia. ¿Por qué? Porque si ponemos más gas del que necesitamos o batimos más de lo que necesitamos, se va a cortar la grasa y vamos a tener un problema. Cerramos bien, nos aseguramos bien que esté hermético. Cuando meto la carga de esto, darle la vuelta para que incorpore bien el aire comprimido. Y agitamos. En la espuma sin grasa no podemos elegir boquilla porque no riza, pero en este caso, al llevar grasa, nos va a hacer el efecto como la nata montada. ¡Guau! ¿Veis la diferencia de una espuma fría sin grasa a con grasa? Lo podemos acompañar de los propios frutos rojos. Y recordad, enviadnos vuestras fotos y vídeos de este reto. Calificaremos y tendrá muchas sorpresas. ¡Hasta luego, amigos!